Y buenas tardes amigos de Youtube, yo soy Gandaya69 En este nuevo gameplay de Crushelons Y pues, que tenemos pendiente Ok, bueno, tenemos muchas cosas pendientes Si no me equivoco, tenemos que juntar un montón de materiales Y a ver que misiones estábamos Porque la verdad ya tiene un montón de tiempo que no juego esta cosa Así que, vamos a ver Que tenemos que hacer en este momento A ver si pasa de esta parte Vamos a ver Y bueno, en otras noticias Tenemos noticias sobre Terraria Así que, tal vez haga un videito sobre eso Ya tiene un buen rato la noticia Pero tal vez no lo sepan También tenemos el... Tengo ganas de hacer una serie de Minecraft Pero no he podido grabar Minecraft correctamente Eso es malo Ok, está tardando bastante la carga Como lo digo, no he podido grabar Minecraft Y eso es estresante porque he querido grabar Incluso me puse una textura permanente Así que está súper genial Pero pues no he podido grabar correctamente Y este juego lo puedo grabar solo con Recordable Y no tiene la calidad que me gustaría que tuviese Pero pues, ahí va, no, ahí va Ok Como ven, modifique un poco la casa Esa es una pelota que hice Ay, disculpen Con piel de Wampi Y está súper genial Miren Juego pelota Y se va volando Ok, vamos a ver Primero que nada ¿Qué misión tenemos? De Powerball Ok La siguiente A ver, a ver Y Creo que tengo que matar al Wampi Ok Vamos a agarrar la pelota Nada más porque Porque Y Vamos a irnos A ver si encontramos Hay un Wampi Que debemos matar Eso como un jefe A ver si lo encontramos Va a tener unas letras rojas Con su nombre Ok Yo tengo una flecha por acá Apenas podamos Tengo que hacer Una mesa Una mesa Una cama Está medio Lagueado esta cosa ¿Verdad? Vamos a ver Ya te deslagueaste Maldito lac Al parecer Nos va a estar molestando Hoy Un pit ¿A dónde queremos ir? No sé Ok Ok Powerball Vámonos a Powerball Encontramos Era como Es un cristal Ok Aquí nos están diciendo Que tenemos que matar A Alguien Vamos a ver Esta es otra misión Nos está diciendo Que nos va a ayudar A obtener El cristal Ok 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 Quiere que matemos One Piece Y última misión De este lado Como está en inglés Y en realidad Mi poder de traducción No es tan avanzado Como podría ser Pero yo lo entiendo Así que Más o menos Hay que hacer Así que Estoy buscando Algún juego O algo así Para hacer Una nueva serie Ya que acabamos La de Terraria Y tenemos Solo dos Ahorita Por el momento Pero bueno Yo creo He estado pensando Que esas dos Son suficientes Por ahora Si me gustaría Tener otra En realidad No es el Wampit Que debemos buscar Pero Maldito lag Nos está matando Vamos Uno más Listo Recuerden que siempre Tenemos que estar Juntando un montón De materiales Ah También yo puedo Hacer esas garras Esas garras Me las dieron Fuera de cámara Si no me equivoco Y recogiendo De estas cosas De estas cosas Estaba recogiendo Y me salió Y me salió La receta Entonces Entonces Ya saben Y creo que Es parte De una misión Así que Después la haremos Cuando estemos Terminando esta ¿Dónde está la casa Al parecer Vamos a poder Pescar más adelante Les digo No he podido Jugar bien Prácticamente Ninguno de mis juegos Porque no tengo Cargador ahorita En mi tablet Está fallando Bastante Oh Ese es un jefe Ok Toma Corre Uff Salí 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 Vente para aquí Casi Casi ni le bajo Nada No Au Está acá Black Vamos, vamos, vamos Córrele, córrele Afortunadamente se está quemando ¡Ahhh! ¡Uf! Slow motion, papá Un poquito más Salte, salte Vamos Córrele, córrele, córrele Tómala ¡Córrele! ¡Ah! Que no me venga a atacar ese cutulito ¡Córrele! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Córrele! ¡Ahhh! ¡Uf! Salí Slow motion, papá Vamos, vamos, vamos Se está quemando y va sangrando Así que tenemos Dos de Buck Haciéndole efecto Vamos, vamos, ya merito, ya merito Vencemos a la FF y tenemos misión cumplida Misión cumplida ¡Ahhh! ¡Maldita sea! Vamos, 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 vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Y vencido! ¡Yam! Tenemos esencia de One Pit ¡Uy! Ok Vamos a ver Nueva quest Return to the event Return to the event Return to the event Return to the event Vamos al mapito Vamos a ver algo Vamos, quiero, quiero ver Si puedo encontrar el otro lugar de misión Todavía no suena mi alarma Ah, quedan dos minutos Ok Vamos por acá Y bueno, como les decía Espero les esté, esté agradante La serie a mí me gusta mucho en realidad Y pronto, pronto habrá una mejora grandísima en el canal Ya que pronto compraré una laptop Así que va a haber una gran mejora en cuanto a calidad de video Bueno, sí, calidad de video, edición y toda la cosa Porque pues yo voy a poder editar completamente en una laptop Ahora edito básicamente en lo que es mi tablet Así que está un poco restringido todo eso Pero pues sigo, sigo, sigo haciéndolo No sé, me gusta hacerlo y me agrada y todo Y pues lo hago por la tablet Pero pronto será por computadora otra vez Así que estoy feliz por eso Ok, ese es un jefe creo Tiene letras Tiene letras, tiene Todo lo que me dice que es un jefe Ah, me atacan dos Malditos buleros Me interesa matar al jefe Correle Correle Mierda contigo grandote Contigo no es la pelea culero Respira, respira ¡Muerto! Ok, podemos seguir hacia aquí abajo No estoy seguro Mapa Mapa, mapa, mapa Esto es para arriba Ok Ahí está, ya veo, ya veo claro Vamos para abajo Vamos a tratar de cumplir esta última misión Telepad encontrado Oh Alas Uy No vi cuánto me duran las alas Voy a visitar a la casa de este guango feo No sé por qué hoy está tan lag el juego De verdad Se los juro Oh, aquí está la casa Y hay muchos One Piece Ok, la misión era liberar De One Piece La casa de este cuate Así que Pues vamos Móvete 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 Uf No tengo bombas Diga, vencimos a uno Ahí está Falta nada más el jefe Y ya tenemos completada la misión Un poquito más Listo Tres misiones completas Chicos Sí Ok Nos vamos a ir a casita Ya que estamos terminando el video Ya no estoy en combate, güey Ahí está Y bueno, yo creo que vamos a terminar el video Haciendo las garras Porque, porque yo lo Porque sé que después Nos van a dar más misiones Saben que Terminando la misión Tenemos otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y así hasta el infinito Y más allá Así que primero vamos a ir a hacer las garras Y en el próximo video Vamos a irnos A A buscar el A buscar A checar lo de la otra misión Así que Vamos a hacer las garras Como Oh ¿Y qué? No, yo no quiero venir para acá Pensé que esta era mi casa Pero al parecer marqué uno que no era Como casa Así que Fuera de cámara tal vez haga más grande mi casa Todavía Así que Ya veremos Ya veremos Casa Listo Y bueno ¿En qué mesa? En esta mesa de crafteo se va a hacer Y Construir Como ven ya tenemos todas las recetas desbloqueadas Que eso está súper genial Así que vamos a esperar Veinticuatro segundos Y tenemos también Vamos a ver Misiones Completas Ya tenemos Ah Estos son los Woodshakers Esta es la última misión Que tenemos que cumplir hoy Así que Yo me voy despidiendo Soy Ganday69 Espero les haya gustado este gameplay Lagueadísimo Ya lo sé No entiendo por qué Estuvo tan lagueado Pero bueno Estaremos mejorando Muy pronto Así que espero su apoyo Me encantaría ver su like Y tenemos una meta de like Decidí poner una pequeña meta de likes Con diez likes Es muy poquito Así que Ya saben Ayúdenme a conseguir esta meta Y a conseguir mi otra meta Que es Llegar a mil suscriptores Esperemos lleguemos pronto Ya somos setecientos veintiocho De verdad estoy muy feliz por eso Así que Bueno ya saben Suscríbanse si no están suscritos Denle like Suscribirse es gratis Porque hoy Me dijo una amiga Que creía que cobraban No, no cobran Es gratis De verdad Es gratis Igual que dar like Oh Nos salió bastante mejor Que los de madera Equipados Y bueno pues Terminamos haciendo esta misión Yo me voy despidiendo Así que hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias.